Vamos a bailar, ahí Ya tiene producciones, gira récords Mi nuevo, mi nuevo, mi nuevo bañero Zapatillas y rum, y rum, y rum Rubén García Bedoya, que Véjeme usted, ajá Sembitería de Rocío de Piura Esa, escucha Dime cómo se llama tu grupo, grupo Si se me bota mi pañuelo Con otro nuevo he de bailar No te hagas la mala conmigo Porque amores me han de sobrar Si se me bota mi pañuelo Con otro nuevo he de bailar No te hagas la mala conmigo Porque amores me han de sobrar Para el inicio Fernández Tú que ya eras pues tan dueña Desde mi pobre corazón Hasta fingiste ser sincera Y me pagaste con presión Te miré solita por acá Así me río jajajaj Chelapa y achelapacá Sigo soltero, ay eso sí Aunque digas que lloraré Por tu amor no lloraré Y una gotita caerá de mis ojitos Por tu amor Ay, 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 cholita No te hagas la mala conmigo el día A ti te estoy hablando No te hagas la loca Y si se me bota mi pañuelo Con otro nuevo he de bailar No te hagas la mala conmigo Porque amores me han de sobrar Si se me bota mi pañuelo Si se me bota mi pañuelo Con otro nuevo he de bailar No te hagas la mala conmigo Porque amores me han de sobrar Porque amores me han de sobrar Tu fría eras pues la estrella Desde mi hijo de corazón Hasta fingiste ser sincera Y me pagaste con presión Te miré solita por acá Así me río jajajaj Chelapa y achelapacá Sigo soltero, ay eso sí Aunque digas que lloraré Por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá De mis ojitos por tu amor Era cholita por acá Así me río jajajaj Chelapa y achelapacá Sigo soltero, ay eso sí Aunque digas que lloraré Por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá Ni una gotita caerá De mis ojitos por tu amor Por siempre y para siempre Perú Y saló Manchito Valacio De su lleno y producciones Tiene récords Por el todo en Perú La familia Lozana ¡Glubo! ¡Sensual Caricia! ¡Mi nuevo compañero! Para el jefe de Perú Un abrazo ¡Glubo!